Hola, ¿cómo le va? El gusto de saludarle desde Villa Saralegui, en el departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Aquí está la gente, el equipo, los Brasford y los Brangus y también los equinos de Los Retoños. Un establecimiento ganadero arraigado desde siempre, por supuesto a esta provincia y a la buena genética. Ganadería con todos. ¿Cuántos reproductores se van a vender machos y hembras, Brasford y Brangus? Y bueno, estaremos llevando unos 80 toros, en donde irán unos casi 57 Brasford y el resto Brangus. Creo que llegan muy bien, en su mayoría con padres identificados, con datos, información de sus pesos, información genética. Y bueno, lo que hace a las hembras, irán unas cerca entre preñadas y para entorar, unas 130 Brasford. Brasford, y lo mismo, preñadas y para entorar, unas 30 Brangus, que también creo que buenas preñeses. En el caso de Brasford, servicios, en algún caso de primavera, otros de otoño. Hay preñeses, bueno, de Garúa, Grandioso, de Santa Fe, el toro que mencionáramos, que están en el centro de las lilas. Y en caso de Brangus, Patriota, hemos incluido algo de Sumag. Así que bueno, creo que hay un parque genético interesante. Así que bueno, invitarlos a todos a que nos acompañen. Plazos, estaremos dando 90 días libres, un descuento del 6% por pago contado. Las tarjetas principales de Galicia Rural, Macro Agro, Agro Nación. El Santa Fe también estará, bueno, estará presente, es ello, el día del remate. Así que bueno, creo que son herramientas financieras interesantes, tanto para el comprador y bueno, nosotros también. Nos interesa, digamos, que los clientes puedan tomar las tarjetas. Destaco el flete gratis a cualquier punto del país, independientemente de la cantidad y de especies. Digo especies porque están los queridos yeguarizos, que bueno, venderemos, en este caso van a ir dos montadas muy lindas, coloradas. Y dos padrillos cuarto de milla y un padrillo percherón. Hablamos de los caballos que también representan tu pasión. Sí, así es, bueno, esto, como siempre digo, lo llevo en la sangre, es una herencia pura y neta de mi tío, el nene, a quien quiero y bueno, respeto mucho. Y bueno, me supo transmitir el cariño y la pasión y bueno, continúo, papá, me destaco su paciencia para mantener, ahora cada vez tenemos más caballos, porque bueno, creo que la idea es, en el remate mostramos lo que produce la estancia. Y bueno, buscando la rentabilidad y bueno, creo que los caballos están en el sistema, en donde bueno, son necesarios para trabajar, son probados en el campo y nosotros los montados que ofrecemos para la venta, son montados que ya han pasado por las manos distintos de los muchachos, del equipo, de los retoños. Y bueno, entonces tienen la garantía de un buen montado. Y si no, los reproductores, padrillitos, padrillos principalmente, padrillos jóvenes que vendemos, de muy buena sangre, nosotros estamos dando servicio con seis padrillos distintos, todo de trabajo y bueno, creo que hace también de ese animal que hemos visto en la filmación, que es un caballo bien de trabajo, definido, así que, digamos, los caballos también forman parte de los retoños. Martín, acá ha habido una transformación en los últimos años en materia agronómica. Sí, acá en la estancia con Leo hemos planteado un esquema de producción, donde empezamos a ver que toda la parte que se le dedica a la cabaña, queremos extraer la mayor cantidad de lo que es materia seca. Para eso diagramamos los potreros, los cuales potreros que están bien adaptados para lo que es alfalfa, se hacen alfalfa, potreros más desgradados, clase 7, clase 6, se hace gramarrode, y otros potreros que son buenos también, que van a entrar alfalfa, todo lo que es maíz, maíz y sorbo, para lo que es el reservo. Estamos viendo los vientres que van a entrar al remate, son todas vaquillones de primer servicio, y hay algunas vacas ya de segunda o tercera aparición. Todas estas hembras reciben inseminación a tiempo fijo, se asigna una por una el padre con el que se va a inseminar, luego se repasa siempre con inseminación, detectando celos, se le sigue repitiendo el toro que fue asignado en la inseminación, y luego se repasan con servicio natural, con toros planteleros. La idea es que no termine en la venta del reproductor, lo que sea, que uno les está ofreciendo primero y luego vendiendo, sino que como bien decís, un servicio permanente, escucharlo, porque es del cliente de quien nosotros nos enriquecemos, creo que es un concepto que debemos tenerlo claro, que bueno, tanto si una queja, un comentario, hay que estar atentos, y bueno, nos preocupamos ya por los meses de abril, mayo, llamar, bueno, cómo anduvo, lo que compraron, lo que llevaron, y bueno, por supuesto invitarlos al remate, que nos acompañen, nos visiten, pero creo que uno debe, se debe al cliente. El 19 de septiembre estarán todos. Esperemos, la verdad que bueno, como siempre digo, para nosotros es una fiesta, porque es el día esperado, ya estamos contando los días, y bueno, los esperamos a todos, quienes nos han acompañado en los dos remates, y bueno, vienen muchos amigos, la familia, que bueno, que es bastión fundamental en todo esto que hacemos, Antonio. Siempre dispuesto a las innovaciones, a pesar de la edad, yo quiero que sea todo programado y con las nuevas técnicas, y la verdad que lo están logrando, se está logrando, Leonardo ha hecho un muy buen equipo de trabajo, y eso es la base del futuro de la empresa, y estoy muy satisfecho. La realidad es que todavía tengo fuerzas para hacer unas cuantas cosas, pero hay otras palabras que no, y ya son las que voy delegando. Lo que no se delega es el trabajo permanente con la gente. Mencionabas al equipo, a ese equipo ustedes lo estimulan, le dan buenas condiciones, y ese equipo responde. Por supuesto, el personal nuestro, felizmente, todo tiene ya bastante antigüedad, porque a través del tiempo, los que más han respondido, les hemos dado condiciones de vida, que han permitido que se sientan felices con su familia, en casas muy bien puestas, con buenas comodidades, con luz eléctrica, en fin, con todas las comodidades que podría tener en una ciudad, que no las tendría en un pueblo como, lamentablemente, Villa Sarralegui, que es un pueblo con condiciones bastante precarias. Así que estamos muy contentos de que nuestro personal esté consustanciado con la empresa, que tienen, como quien dice, la camiseta puesta.